Amigo periodista, esta concesión lo ha hecho en un momento quizás aprovechando el cargo que ha tenido, perjudicando al barrio La Loma, ya que siempre La Loma se ha caracterizado en este espacio de la ramada como un lugar, como un puerto donde la población mayormente que se dedica a la pesca artesanal se desplazaba para ir a buscar sus necesidades y así de esta manera criar a sus hijos, a su familia. Ahora nos damos cuenta que con la medida que se ha tomado y que hemos tomado todo, no vamos a salir de este lugar porque estoy totalmente, soy consciente que pertenece al barrio La Loma y sirve mucho y va a servir mucho a los pescadores de este puerto. Nuevamente se une el puerto Ibarra, ahora Raúl Isisa García y el puerto del pasaje Jeberos que ha estado cerrado, obstaculizado por muchos años, ambos hacen algo de 100 metros que está libre ahora. Así es, así es, el pasaje Jeberos es un pasaje que tenía más de 12 metros, pero con la presencia del señor Segarra ha quedado en 3 metros y se ha reducido ya un espacio que casi la gente ya no caminaba. Ustedes no han tocado la propiedad, no han hecho mal uso de una propiedad privada, sino todo este espacio que han liberado desde la orilla, 50 metros, es área del estado, área libre. Sí, sí, exactamente. ¿No han hecho daño a la propiedad? A nada, a la propiedad privada, a nada, porque nosotros somos conscientes, somos personas que conocemos un poco de la ley, no podemos topar la parte de lo que es propiedad privada. Y más bien hemos hecho uso de tomar posición de los lotes que pertenecen directamente a los 50 metros de la orilla del río hacia la propiedad privada, que es justo lo que le pertenece al barrio La Loma, a los que se dedican a la pesca y a todos, mejor dicho, los que vivimos en el barrio. Es cierto que anoche el pueblo, en asamblea, hemos tomado la decisión de tomar el torre por los astas, pues, recuperar este puerto que mucho tiempo le ha perseguido el barrio, ¿no? ¿Cómo han hecho para liberar, para sacar todas estas mallas bajo concreto que ha estado, señor? Bueno, es muy fácil, para la gente campesina no es nada difícil, cuando hay decisión del pueblo, el pueblo, por eso dice la voz del pueblo, la voz de Dios, y siempre Dios nos ayuda en todos los actos que cuando se trabaja de forma regular, porque realmente este puerto es una necesidad que tiene el pueblo, porque no hablamos solamente del barrio La Loma, sino del pueblo. ¿Cuál ha sido la reacción de Ronald Segarra anoche cuando vio que esto estaba ocurriendo? Bueno, el señor Runa Segarra estaba acá presente con la policía y la fiscalía, y nada más tenía que ver, nada más tenía que hacer cuando ha visto la multitud de gente que venía, hombres y mujeres, nada más tenía que retirarse ellos, no tenían más argumentos de qué decir, solamente decían que tienen el título. Es decir, el barrio, el pueblo, no le ha tomado su propiedad, sino la concesión que le pertenece a Capitanía de Puerto. ¿Pero saben si ha renovado esa concesión? Bueno, eso va a explicar el presidente del Frente de Defensa, que está más empapado al tema. Nosotros, como yo, como presidente del barrio, estoy respaldando también a esta directriz del puerto de la Ramada, que en asamblea han tomado la decisión del pueblo. Por fin han podido liberar, después de muchos años, también el pasaje de Jeberos, que ha estado obstruido, cerrado, por la operación de la empresa que estaba en este lugar. Exactamente, señor periodista, porque realmente el pasaje de Jeberos, hace cinco años, no tenía viabilidad de acceso al puerto, porque el señor empresario, con las rejas que están, con las mallas, han cerrado a la vez la calle, y la única entrada tenía que ser por la luz Ibarra, los moradores tenían que dar la vuelta para que vengan a apoderarse con su embarcación, para que salgan a su chacra, o sea que un inmense problema, ¿no? Como si no hubiera sido prácticamente del barrio, del pueblo, esta calle. Ahora, ¿cuántos metros ha sido liberado ahora? ¿Cuánto mide el puerto? Ahorita tenemos liberado los 100 metros. Lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Porque 50 a 50 son las concesiones, ¿no? Y de las cuales, pues, aquí tenemos un proyecto grande, que es el proyecto de Atsersano. Entonces, con esa mira tenemos que trabajar al proyecto del futuro para nuestro pueblo, ¿no? Por fin, vamos a conseguir lo que hemos buscado. Y más bien, gracias a ustedes por estar presentes en estos momentos, y esperar que la población también se identifique con nosotros, más que todo el barrio de La Loma, porque este pueblo no sirve solamente al barrio de La Loma, sirve a todos, hasta los turistas venían antes por acá, cuando esta zona era transitable. Pero es que eran posesionados y ya se fue, ya no hay turistas, ya no podíamos atracar con nuestros productos. Entonces, los productos de aquí se van directamente al mercado. Traen el plato, traen la yuca, traen el pescado fresquecito, que es un alimento muy especial para la humanidad. Pero esa gente que vive de estos pobres hombres, que se desveran, se trasnochan, expandiendo sus vidas, abandonando sus ricas camas, se van a buscar la vida. ¿Para qué? Para el bienestar de esa gente que vive, sí señores, acaparando la plata. Pero eso aquí se acabó. Viendo la necesidad de este señor periodista, que nosotros vivimos a la vez, asustados todos los días en este problema, en este puerto que es chico, y viendo la necesidad que Yulipol ya ha cumplido su tiempo de contrato, hemos tenido una asamblea anoche ordinaria para nosotros tomar una medida con la población y para nosotros apoderarnos de estos pedazos de puerto más. O recuperar el espacio concesionado. Ustedes no han hecho daño a la propiedad privada. Nada, señor. No, señor, solamente le hemos sacado lo que estaban ahí, los alambros, pero las cosas que hemos sacado, todo lo que tiene ahí el señor, para que no venga a decir que de repente le falta una cosa. No, señor, todas las cosas que le hemos sacado, sus cosas están ahí. Él va a deber si de repente don al pueblo o les lleva, él verá como dueño, verá qué es lo que va a hacer con sus cosas.